La casa, ni que la locura, que no es fácil olvidarte Olvidar la realidad de jugar con mi dolor Empapar el sudor, sexo, sin amor Era demasiado fácil Y no es tan fácil Acender, esquivar, esta emoción Me has vuelto loco Decirte que me han ganado es poco Estos impulsos en armonía Estos emocalos en el mundo Me has vuelto loco Y cada vez se me ha vuelto Sin cariño, sin liberación Me dejando el nuevo amor Me has vuelto loco No es tan sentido decirlo Sobre todo en estos años cargados de terrorismo Sería más fácil que a nadie Intentar disimular si volvieras a llamarme Pero no tengo el control de mi destino Desde aquella noche que enloqueci contigo Tienes que serán en el mundo Y no tengo el control de mi destino No tengo el control de mi destino No tengo el control de mi destino Desafocada en el cuerpo Me escuelto loco Y cada beso se me hace corto Las mecanizas de un beso Pero no, 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 no Me escuelto loco Me escuelto loco Y cada beso se me hace corto Me escuelto loco Me escuelto loco Y cada beso se me hace corto Y cada beso se me hace corto Muchas gracias Muchas gracias Gracias